Mis amigas, mis amigos, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a platicar de un artista, de un charro, de un cantante que la hizo en grande durante muchísimos años, Miguel Aceves Mejía. Muchos no saben que nació del lado norteamericano y hay una anécdota muy curiosa. Resulta que sus padres vivían de este lado mexicano. Cuando llega Francisco Villa, se sabía que iba a llegar Francisco Villa con sus revolucionarios y huyendo de esa batalla, se fueron sus padres del otro lado, o sea, del lado americano, y fue ahí donde nace Miguel Aceves Mejía. Pero bueno, posteriormente Miguel Aceves Mejía triunfa y algo muy interesante es que cuando llega al cine y pues que le buscaron la manera de que fuera el galán de las películas, pero era un chaparrito y luego pues como que le quedaban grandotas las artistas, pero aún así con su potente voz conquistó a medio mundo. Conozcamos más de Miguel Aceves Mejía. ¿Qué fue de Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete? Miguel Aceves Mejía nació en Estados Unidos, pero fue registrado en Chihuahua, Chihuahua el 13 de diciembre de 1915. Desde niño trabajó como bolero y vendiendo periódicos, ya que su padre Don Miguel Aceves falleció cuando él tenía cuatro años de edad. Posteriormente trabajó como ayudante de mecánico en la Ford de Chihuahua. En su adolescencia y a pesar de ser tartamudo, descubrió su facilidad para el canto. Sus compañeros lo alentaron a entrar a un concurso de canto que realizaba la Ford Motor Company. El primer premio era un contrato para trabajar en Monterrey en la XCB. Ahí conoce a los que serían sus compañeros en el trío Los Porteños. Sus primeras presentaciones fueron en su ciudad natal, así como en Monterrey y posteriormente en Los Ángeles, donde grabó su primer disco con el trío Los Porteños. A pesar del éxito que tenían en Los Ángeles, California, les dice que su sueño es estar en la XCW de México. Sus compañeros deciden seguir sin él, así se despiden. Llega a esa radiodifusora y todas las mañanas se forma desde las 7 esperando una oportunidad, hasta que Fernando Fernández lo mete a un programa al enfermarse uno de los cantantes. Impresiona a los directores de la XEW por su tesitura y tono de voz. Le preguntan qué le gusta cantar y contesta que ranchero. Le dicen que ese género no tiene muchos seguidores, por lo que lo inician en el programa Rumbas y Boleros como cantante de boleros. Posteriormente, Mariano Rivera Conde lo hace grabar varios discos con rumbas y guarachas y al querer grabar un nuevo sencillo, inicia una huelga de músicos. A su director se le ocurre decirle, Miguel, ¿por qué no grabamos con mariachi? En el sindicato no están reconocidos como músicos. Ante esto, Miguel Aceves Mejía inicia como intérprete de temas rancheros. Su primer disco es un éxito al traer temas como Oh Gran Dios, Carabina 3030, La Embarcación y Hay Unos Ojos. A partir de ahí, graba más de 2.000 canciones que lo consagraron como el rey del falsete. Su popularidad y carisma lo llevaron a incursionar en el cine de México, Argentina y España. Realizó más de 64 películas. Su primera cinta fue Rancho Alegre de 1940. Después de intervenir en 10 películas donde canta y dobla la voz de otros artistas, en 1954 debuta estelarmente en la película A los Cuatro Vientos al lado de Rosita Quintana. Fue tal la aceptación de Miguel y Rosita como pareja que los productores decidieron reunirlos en otras películas como Que seas feliz de 1956, Mi niño, mi caballo y yo de 1958, Donde estás corazón y Paloma Brava de 1960. Trabajó con Lola Beltrán en Rogaciano el Guapanguero y Guitarras de Medianoche de 1957. Con Libertad Lamarca en Historia de un amor de 1955. Cuatro copas de 1957 y Sabrás que te quiero de 1958. Con Luis Aguilar en Hay ángeles con espuelas de 1955 y Los cinco halcones de 1960. Con Flor Silvestre en El ciclón de 1959 y Los fanfarrones de 1960. Con María Félix en Camelia de 1953 y en Si yo fuera millonario de 1962. Con Marga López bajo el cielo de México de 1957 y Camino de la Horca de 1961. Una de las películas más importantes de Miguel Aceves Mejía fue Música de Siempre de 1956 porque se reúne a grandes cantantes del mundo. Estas son solo algunas de las muchísimas películas donde participó. La popularidad que alcanzó con sus discos y sus películas lo llevó al extranjero donde filmó varias cintas. Entre las canciones más populares que interpretó están El Pastor, La Malagueña, La del Rebozo Blanco y muchísimas más. En 1968 grabó con Lucio Milena un disco llamado Tango Sembolero a la manera de Miguel Aceves Mejía. Falleció a los 90 años de edad víctima de una neumonía el 6 de noviembre del 2006. Y bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este vídeo dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.